Así, por siempre tener la disposición de apoyar a los eventos de Buizo, en especial a su presidenta Riva Rufié, le habrá sido un aplauso para ella, por su responsabilidad, su empeño y desempeño para la realización de este evento. Riva, de verdad que en el momento en que te pedimos...